Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nombre del programa ProInnovate al Ministerio de la Producción. Les agradecemos su presencia en este taller denominado Prepárate para Startup Perú. Esto en el marco de la convocatoria de nuestros concursos para emprendimientos innovadores y dinámicos organizados por nuestro programa. Lo que vamos a hacer el día de hoy es aprovechar el tiempo al máximo para que ustedes se lleven toda la información clave, las pautas para postular al concurso de Startup Perú, esta vez en su edición 11G y con su versión especial dedicada a emprendimientos con enfoque climático. Y para ello estamos con dos especialistas de ProInnovate, Ana Lucía Venegas y Caterina Guacamaita, que van a desarrollar la charla de hoy. Pero además queremos que también ustedes conozcan la experiencia de dos emprendedores cofinanciados por nuestro programa. Se trata de Marisela Arcón, CEO de Bambú Balance y Rodrigo Coquis, CEO de Green Tech. Entonces, ese es el programa para el día de hoy. Espero que lo aprovechen al máximo. Vamos a tener también una ronda de preguntas para que podamos absorber todas las consultas que tengan. Entonces, les cedo la palabra a Ana Lucía. Gracias, Vane. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Gracias por venir hasta acá. Sé que hace frío y que es un poco complicado el tráfico, pero gracias a todos por llegar. Soy Ana Lucía Venegas, como lo mencionaba Vane. Soy especialista en la Unidad de Desarrollo de Instrumentos, o UDI, dentro de ProInnovate. Entonces, el día de hoy, tanto Katy como yo vamos a estar acá para absorber todas sus dudas y consultas sobre esta convocatoria, que acaba de ser lanzada la semana pasada. Para iniciar, vamos a poner dos videos de dos emprendedores que han ganado hoy el concurso, para que entremos un poquito en contexto. Mi nombre es Camilo Ojo, soy CEO de Green Team, empresa que revaloriza los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en tableros que son materia prima para diferentes industrias. En el Perú se generan más de 200.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Porro. Vamos a volverme a borrar un poquito. Mi nombre es Camilo Ojo, soy CEO de Green Team, empresa que revaloriza los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mi nombre es Camilo Ojo, soy CEO de Green Team, empresa que revaloriza los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en tableros que son materia prima para diferentes industrias. En el Perú se generan más de 200.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por lo que encontramos que hay un gran impacto ambiental por parte de este tipo de basura. Para dar una solución a esta crisis ambiental, nace Green Team. Nosotros buscamos insertar este tipo de residuos en la economía. Nosotros transformamos los residuos en tableros, son planchas, más o menos de un metro veinte por sesenta, a través de corte digital se pueden transformar en distintos productos, ya sea para los sectores de merchandising, mueblería, construcción. Entonces, según el requerimiento del cliente, se pueden transformar los tableros en productos finales. Green Team parte de una investigación universitaria, y es un punto crítico cuando una investigación quiere entrar a un nivel comercial. Es ahí donde ingresa ProInnovate para poder lograr financiar una planta piloto y poder despegar una investigación a nivel comercial. ProInnovate nos ayuda a poder transformar una investigación en un producto que pueda ser comercializable. Ser innovador es buscar una necesidad atenta en el mercado y poder transformarla en una solución que beneficie tanto al consumidor, tanto en la sociedad y en el medio ambiente. ProInnovate es un aliado clave para poder despegar las industrias, para poder despegar emprendimientos. A nosotros nos ha ayudado y es muy importante este tipo de financiamiento para que empresas y procesos productivos tengan un impacto social, ambiental y económico en nuestro país. ProInnovate es un aliado clave para poder despegar las industrias, bueno, Manzana Garthens surta en realidad porque ha sido un problema muy nuestro. Yo soy doctora financiera, siempre he trabajado más de 12 horas al día, un feliz con mi trabajo, pero hubo un momento venido en que me di cuenta que estaba dejando de lado a mis alumnos, me tuvieron que hacer una operación de emergencia y tuvo que pasar esto para como que tomar conciencia de que alimentarme saludable es algo importante, ¿no? Como estaba en moda que todo el mundo tenga página, aplicación, entonces dijimos, ok, hay que hacerlo, pero fue como que uno de los errores más grandes y con mayores enseñanzas que hicimos. Las personas bajaban para hacer un pedido de toda la semana y cuando le faltaba espacio en el celular, yo primero compraban la aplicación que no usaban, o que usaban poco, entonces no era el momento de tener una aplicación, así que empezamos a vender, yo vendía desde mi WhatsApp, Facebook, empezamos así, ¿no? con lo que teníamos al mano. Integramos tu alimentación diaria con servicios nutricionales, con una plataforma wellness, lo que nos ha permitido escalar es que nosotros tenemos el insight muy claro que la alimentación es el puente perfecto iniciar una vida saludable, pero es sumamente complejo logísticamente, entonces queremos construir un puente que elimina esa brecha, una vez que ya te ayudamos a cruzar ese puente, a ayudarte a cumplir objetivos a través de otro servicio, por eso nuestra visión es ser una super saludable para la vida. El financiamiento de Innovate fue bastante valioso para el desarrollo de la tecnología que nos permitió automatizar los procesos que ya habíamos venido desarrollando de manera manual, digital. Entonces, de esa forma nosotros pudimos controlar, pudimos crear tecnología que nos permitía abrir y gestionar cocinas de manera digital. Antes del financiamiento teníamos dos o tres cocinas, me parece, en Lima, ya a fines de ese año teníamos, manejábamos nueve cocinas en Lima y el personal no había aumentado, simplemente lo que se había desarrollado era la tecnología que nos permitía gestionarlo. Y este año, a pesar del COVID, fuimos a crecer tres veces el año pasado, entonces, eso también, 2.5 veces, ha sido como que un gran logro para nosotros, porque nos logramos recuperar de manera bastante ágil al impacto del COVID-19, pero tuvimos que cerrar incluso dos meses, porque prácticamente cerraron todos los negocios, ¿no?, y todas las industrias. Entonces, sí, fue un tema bastante retante, el crecimiento que tuvimos en Lima el año pasado, que fue muy consistente, nos permitió a fines de ese año abrir en Ciudad de México una operación, y ahora estamos como que creciendo de manera consistente en ambos mercados. Cuando les invitamos a mi página web, es manzanaverde.la, ahí van a encontrar una calculadora nutricional donde se van a registrar gratis y les va a indicar las calculas que tienen que consumir por día, y en caso de que quieran activar su plan mensual, tenemos un código para innovar, que es PERU-MM, que da 10% de descuento en cualquier plan mensual que explique. Gobierno del Perú, el Perú primero. Ok, vieron los videos, ambos casos son muy conocidos también en el ecosistema, si han estado un poco familiarizados, manzanaverde de hecho ha crecido bastante y ha logrado todo lo que mencionaban en el video. Entonces, esos planes, esos objetivos que ellos tenían, ya son reales, ya están en más de un país fuera de acá de Perú. Entonces, son algunos de los logros que de alguna forma, pero no te los ha impulsado, los ayuda a alcanzar. Entonces, sin más, ya empezando un poco la charla, ya les había comentado sobre mí y sobre el área en la que estoy involucrada. Desde ProInnovate, para igual que todos sepan, somos un programa de administración de la producción, y nuestro objetivo es impulsar y consolidar la innovación y el emprendimiento innovador, así como el desarrollo tecnológico productivo del país. Entonces, acá, primero quería saber, de todos los que estamos en la sala, ¿cuántos saben o podrían definir qué es una startup? Levanten la mano. ¿O han tenido una startup? ¿Las 5 horas ya? Sí, sí, creo que sí saben qué es startup. Teóricamente. De acuerdo. ¿De ustedes, alguno ya ha postulado antes a Startup Perú? ¿Alguna de las categorías? Sí, genial. Súper. Entonces, por ahí ya saben un poquito más de sobre qué va el concurso y qué es lo que busca. Igual, para que todos sepamos los conceptos en sí que ProInnovate adopta o que hace suyos, es que startup está muy ligada y está muy diferenciada por el tipo de empresa que tiene un crecimiento muy específico, y acá lo vamos a indicar. Entonces, startup es un emprendimiento basado en la innovación que tiene un potencial de crecimiento exponencial y vislumbra o tiene como objetivo un mercado global. Este es el tipo de crecimiento al que me refería. El primero es una PYME, una empresa tradicional, que puede haber surgido por una necesidad que se encontró del emprendedor, de una familia, de un segmento, de una sociedad, de un sector, etc. Entonces, el crecimiento se da y es sostenido en el tiempo, mientras que una startup, al estar afianzada en tecnología, tiene un crecimiento exponencial. Y hace este hockey stick, que le dicen como esta curva o esta jota, en la que despega y alcanza grandes metas muy rápido, muy pronto. Pero para esto tiene que ser muy ágil y validar muy rápido su idea, sin gastar muchos recursos, sin gastar mucho dinero, mucho tiempo, espacio, etc. Entonces, esto es lo que estamos buscando justamente. Para esto es que tienen que ir por fases. Lo que buscamos financiar desde Startup Perú es una idea con un producto mínimo viable que evidencie tracción. Y acá es un poquito lo que decimos. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es el intermedio entre un prototipo inicial y el producto final que afronta el mercado. ¿Qué queremos? Queremos que lleguen con algo tangible que un potencial cliente pueda probar. ¿Para qué? Para darles comentarios, feedback, contribuciones, mejoras que puedan hacer sobre esto. Este es otro ejemplo de un producto un poco más ligado al tema de la salud. Es un producto mínimo viable, aquel que me da una idea de qué función va a tener eventualmente y para qué va a ser útil. Sin ser en sí el producto final que puede llegar a tener el cliente. No necesariamente voy a tener el producto al 100% desarrollado, pero sí en etapas previas para que me ayude a avanzar en mi investigación y en mi desarrollo. En temas de servicio, puede llegar a ser un mock-up, pantallas, que no necesariamente tenga la función aún, pero que ya me dé una idea de cuál va a ser la ruta que va a seguir el usuario o el cliente cuando esté frente a esta. Ahora, ¿cómo demuestro yo esta atracción? Voy a tener usuarios registrados. Muchas startups inician ya con estas campañas de difusión de la marca en redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales son muchas de ellas gratuitas. Las redes sociales pueden abrir muchas cuentas, cualquiera de estas, de forma inmediata y gratis. Entonces, comienzan a levantar followers o comunidades en las que pueden consultar, pueden preguntar si comprarían o no su producto. Entonces, para esto, les pedimos a algunos usuarios registrados quizás en su landing, por mailing, en el newsletter o en fanpage, etc. También les pedimos que tengan clientes. Eventualmente, si es que el producto o servicio se puede lanzar rápido, ya pueden tener primeros clientes. ¿Qué más les podemos pedir? Cartas de intención o contratos. En caso de los modelos de negocios que son dirigidos a otros negocios, pueden darse acuerdos con empresas a futuras compras. Y finalmente, que ya hagan entrevistas uno a uno con potenciales clientes o los famosos focus group o focus grupales en los que juntan a un grupo de personas y tienen rápidamente retroalimentación de estas personas. Ahora, Startup Perú, ¿cómo se ubica en la etapa del emprendedor? Esto es lo que, de alguna forma, Proinnova te adopta como los hitos o las estadías en el que entendemos que los emprendedores se encuentran. Desde la idea hasta el producto mínimo viable, es donde vamos a ubicar a innovadores, emprendimientos innovadores. Luego afrontan la salida del mercado, tienen las primeras ventas y ya pueden ser atractivos para la siguiente convocatoria, que es emprendimientos dinámicos. Hay unos fondos, hay también categorías, en los que trabajamos con las redes de inversión ángeles, que son quienes eventualmente invierten en esas startups. Luego tenemos categorías también para startups extranjeras. Está Startup Perú Plag, y ahora no he escuchado un poco de ellas. Estamos trayendo ya una quinta generación, de hecho, ahora, a startups de otros países que vienen acá a operar, al Perú. También tenemos categorías en las que beneficiamos a fondos de capital emprendedor. Trabajamos con, como les comentaba, redes de inversión ángeles, también con fondos de capital y fonteamos, de alguna forma, los fondos. Para que estos mismos retornen a las startups. Luego tenemos la etapa de escalabilidad y, finalmente, un éxito. Transversal a todo esto está el acompañamiento de incubadoras y aceleradoras, que ya más tarde les vamos a comentar sobre estas. Y que buscamos acá, fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación en el Perú, generando las condiciones para el surgimiento de nuevas empresas innovadoras. Ahora, desde hace unos años, como ya todos saben, la forma de hacer empresas está cambiando. Ahora es muy necesario que sean conscientes del impacto que su actividad va a tener. Entonces, como tal, produce, se sumó al reto de Perú, produce innovación frente al cambio climático. Y en línea con esto es que hemos lanzado convocatorias paralelas a los concursos que ya tenemos. Es así que Startup Perú ahora tiene cuatro categorías, tanto en innovadores, la convocatoria tradicional, que ya está en la octava generación, y la convocatoria de cambio climático, que va a estar ahora en la segunda generación. Acá, ¿qué buscamos? Buscamos soluciones innovadoras, otra vez, igual que Startup Perú, pero que aporten a la mitigación y adaptación al cambio climático con un enfoque de transición justa, idealmente. ¿Qué más? Que haya transferencia de conocimientos con actores especializados en el cambio climático, nacionales e internacionales. Generación de sistemas de medición. Es muy importante que esas empresas aprendan a medir su impacto y enseñen también a otras a poder hacerlo. Y finalmente, otros descritos en las bases que también van a poder revisar, que ya están publicadas en la página web. Ahora, estas categorías se enmarcan en seis enfoques. Vamos a buscar Startups que estén dentro de bosques agricultores sostenibles, que den solución en este sector o en ese segmento, que también se alineen con energía limpia, edificaciones sostenibles o pesca resiliente. Y finalmente, algo transversal también que hemos encontrado es el grupo de economía circular para la reutilización de recursos. Y finalmente, el de bienestar resiliente para trabajar con comunidades ecosistemas. Estos seis enfoques se van a alinear en tres líneas de acción. La primera es de gestión inteligente de datos. La segunda es el uso eficiente de los recursos disponibles mediante nuevas tecnologías. La tercera, nuevos modelos de negocio para escalar soluciones adaptando a tecnologías existentes. En el formulario de postulación van a revisar también que buscamos que se alineen con los NDCs o las contribuciones que el país se ha puesto para alcanzar. Son unas medidas tanto de mitigación como de adaptación, que ya luego la van a poder revisar también en detalles que uno las conoce. Y buscamos de que impacten directamente en una o más de estas. Estas son las cuatro categorías que les comentaba. Tenemos Harta Perú en su onceava generación, tanto en la categoría innovadores como dinámicos. Y ahora tenemos Harta Perú con un nuevo enfoque en cambio climático, también en innovadores como dinámicos. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? Igual luego lo vamos a ver más a detalle. Pero principalmente son cuatro criterios y en adición el último que es adaptación y mitigación al cambio climático para los que postulan a la nueva categoría. ¿Qué buscamos? Que evidencien mérito innovador. Queremos que la idea sea novedosa, que no esté muy relacionada a la oferta del mercado actual, que haya una ventaja competitiva clara, que esté afianzada en tecnología. Hasta incluso podría llegarse a desarrollar un contenido tecnológico propio, que pueda ser auténtico y que pueda llegar a ser patentable idealmente. ¿Qué más? El segundo criterio es el modelo de negocio. Buscamos que tenga una solución novedosa, innovadora, pero que también tengan un modelo de negocio robusto y sólido para afrontar el mercado. Queremos que tengan claro cuál es el mercado o el segmento al que ustedes van a atender, al que van a beneficiar. Queremos también que conozcan la posible tracción a través de proyecciones que puedan ustedes llegar a tener. Y que obviamente sean conscientes de su impacto también en el mercado. También como tercer punto tenemos la escalabilidad. Queremos que sean ambiciosos, que apunten a un mercado global, que tengan claro cuál va a ser el camino que van a ustedes seguir para alcanzar justamente esto. Y que este plan sea coherente. Y como cuarto punto, ¿quién va a ser esto en realidad? El equipo. Queremos un equipo que se complemente, un equipo que sea coherente con los objetivos que se pone en el proyecto. Si mi objetivo va a ser un escalamiento muy fuerte en el ámbito comercial, quiero que mi equipo responda a esas habilidades. Si mi objetivo va a ser el desarrollo tecnológico de un producto o servicio específico, mi equipo tiene que tener la capacidad para poder hacerlo. Entonces queremos ahí esa coherencia en la postulación. Y finalmente, los que posulen a los fondos de cambio climático, tenemos adaptación y mitigación al cambio climático, que vamos a evaluar el potencial de descarbonización de la solución. Y de ser esta propuesta, tener transición justa, también vamos a evaluar este tema, en el que buscamos que sean conscientes de los actores que forman parte de su cadena, y cómo ustedes les van a retribuir el valor que están generando, que están de una forma tomando. Entonces, esto es lo que, en resumen, vamos a evaluar. Muy bien. Es el turno de Caterin, también especialista de la Unidad de Desarrollo e Instrumentos de Proinnovate, que va a continuar el taller ya entrando al proceso de postulación. Así que, muy atentos con esta parte. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Cómo van los ánimos? ¿Estamos? ¿Hemos aprendido más o estamos más confundidos? No sé, veo las caras distintas, por allá alegres, por acá. Pero, cuéntenos, ¿quiénes se han animado a postular? ¿Quiénes quieren financiamiento? Ahí está, muy bien. Listo. Entonces, como mencionó Vanessa, mi nombre es Caterin, estoy con Ana Lucía aquí, listo para comentarlos un poco más deep, ahora en temas del concurso. Nosotros vamos a estar resolviendo las consultas juntas más adelante. Nos pueden llamar Katy y Anita también, si entramos ya en más confianza. Entonces, vamos a tocar algunos puntos. El primero es, antes de decir a dónde postular, por cuánto postular, es que entiendan el proceso. Esto es súper importante porque en las bases van a haber evaluaciones técnicas, evaluaciones técnicas en el comité. Se los queremos decir un poco, ahora sí, en español peruano. Bueno, entonces, un aliado clave es la incubadora. Y en un segundo les hablamos de ellos, ya les contaron esos ejemplos. Pero, si ustedes postulan con el respaldo de una incubadora, se saltan pasos. Entonces, es una ventaja. Y bueno, hasta la generación pasada me falta sacar la estadística nueva, pero sin incubadora tenías menos del 10% de probabilidades de recibir el financiamiento. Incubadora, más del 30%. Entonces, sí, te da como una súper confianza. Por aquí tenemos algunas de nuestras incubadoras de la red. A ver, levanten la mano. Ahí está. ¿Quién es? Wichai. Y también, Yadira, también levanta la mano, por supuesto. Entonces, ya saben a quién acosar luego de que termine la charla, para presentarse, etc. Pero antes de hablar de ellas, vamos con lo siguiente. La evaluación externa consiste en que expertos revisan su formulario. Entonces, por eso queremos que su formulario sea lo más lindo posible, lo más pulido, que se entienda. Hagan quien lo lea. Otra persona que no sea de su equipo, a veces el estrés, nos amanecemos haciéndolo, etc. Hace que este formulario no sea como, o sea, que de repente no se entienda tan fácilmente. Y recuerden que también ellos revisan varios formularios. Entonces, el que el lenguaje sea simple y están en un PDF, también les pedimos un video, ya van a ver el formulario cuando este esté publicado. Y también vamos a hacer talleres para el formulario. Lo importante que ahorita entiendan es que evaluación externa son personas que van a calificar solo leyendo su formulario. Una incubadora replica el proceso de evaluación externa. Entonces, ellos tienen sus propios evaluadores externos y ustedes ponen en su formulario, me acompaña a Scale, por ejemplo. Y Scale trabaja con sus propios evaluadores y al darles el respaldo hace que nosotros ya no los evaluemos en Proinnovate y se vayan directamente a las entrevistas. Entonces, les aseguran que por lo menos van a entrevistarse con los expertos. Pero también hay una evaluación legal. Recuerden que tenemos requisitos en cada uno de los concursos. Entonces, la idea es que la incubadora ya haya filtrado que ustedes cumplan los requisitos legales, por supuesto. Y luego, finalmente, viene la sustentación del comité técnico que es virtual. En esta sustentación ya son entrevistas uno a uno con mínimo dos evaluadores. En ambos casos, si ustedes leen las bases, son mínimo dos evaluadores que hacen esta evaluación. Y generalmente nosotros agendamos tres por si pasa algo, que el evaluador no llega, etc. Entonces, en algunos casos ustedes van a ver comentarios de dos personas o de tres. Entonces, en realidad no hace diferencia. Simplemente nosotros aseguramos, buscamos una adicional para asegurar que no se vaya a caer la evaluación. Entonces, de esto se trata el proceso y por eso conviene que postulemos con las incubadoras de nuestro lado. Y cada incubadora tiene su proceso distinto. Algunas hacen un llamado abierto, otros hacen ventanilla abierta que es que en cualquier momento reclutan. Otros ya usan a sus propios incubados, etc. Entonces, ustedes tienen que averiguar con cada incubadora cómo va. Nosotros les hemos pedido a las incubadoras, esto va a estar todavía para la fecha de las bases finales, que vayan preparando una presentación, sus datos de contactos. Entonces, esa información se va a actualizar. Todavía no está, se está colgada la lista de incubadoras, etc. Pero les vamos a pedir cómo es su proceso, que haga una PPT, a dónde contactar, etc. Entonces, ya están preparando esa información, me imagino. No muchas PPTs tampoco. Y ya, entonces, esto es el proceso, recuérdenlo. Y los expertos también son, ¿cómo se dice? No se sabe su nombre. ¿Cómo se dice? Me fue la palabra. O sea, no son anónimos, y porque de ahí los están acosando, no, por favor, súbeme, súbeme. No, entonces, por eso mantenemos a los expertos anónimos, pero ellos tienen un perfil con años de especialidad, etc. Entonces, sí, son súper expertos del ecosistema. Y aquí está el directorio que, como les comentamos, va a ser actualizado. Todavía está hacia la generación pasada, pero igual, porque ya algunos nos han escrito que actualicemos ciertas cosas. Entonces, les diríamos que esperen al día que las bases finales, para que efectivamente actualicemos esa base ya con las presentaciones y los datos de contacto. Pero igual pueden ir revisando. Como comentó Maricé, hay algunas especialidades, hay otras que son agnósticas. Algunos son los emprendimientos sociales, otros son los tecnológicos, algunos más fintech. Entonces, es importante que también hagan un poco de match con estos temas. Y si ya se animaron de repente muy tarde, postularon en los últimos días, si es que resultan beneficiarios, o sea, si acceden al financiamiento, después hay un proceso de match a lo Tinder. No debería decir esto, pero hay un proceso de match en donde los hacemos conectar con las incubadoras y ya por mutuo acuerdo se acompañan. Entonces, o sea, eventualmente van a trabajar con una incubadora y es mejor que los vayan mapeando desde antes. Y bueno, aquí están, son 31 incubadoras y 16 de Lima, 15 de regiones. Entonces, si vienen de alguna región, en realidad están como que súper a tiempo de contactarlas. Recuerden que la base de datos se va a actualizar, así que con calmita. Bueno, algunos datos, como les comentó, creo que fue Rodrigo, esta competencia es más competitiva año a año. Entonces, la idea es que avancen lo máximo posible en sus emprendimientos. Tienen prácticamente dos meses hasta el cierre de postulaciones. ¿Qué pueden hacer ustedes en dos meses para cambiar o mostrar el avance que tienen como proyecto? Por ahí había una pregunta de la atracción y les habíamos puesto algunos ejemplitos en base a nuestra experiencia. Pueden ser contratos, pueden ser entrevistas, usuarios o ventas. Pero nosotros siempre ponemos el ejemplo de, ok, yo voy con un buen MVP, voy con usuarios, pero hay otro proyecto igualito que ya tiene ventas. Entonces, no es más que lo mínimo que le pidamos o siempre me dicen ya cuántos usuarios necesito para que me elijan. No, es que están de verdad en esta, como mencionaron, de claterón que todos estamos compitiendo. Entonces, va a haber más ventaja a quienes tengan más avance. Pero también puede ser el caso, y hemos visto que de verdad es un modelo de negocio tan disruptivo. Es una tecnología que en verdad no se había visto antes. Los usuarios de repente no son muchos, apenas ha habido pruebas, pero es tanto el mérito innovador que logra salvar el proyecto. Entonces, bueno, por si no sabían, Anita y yo venimos de incubadoras, entonces hemos tenido esa experiencia por años ayudando a emprendedores a llenar el formulario. Personalmente era, por ejemplo, a veces decían ya cuántas ventas tienes. Ok, si no estás tan consolidado en las ventas, concéntrate en el otro. Pero de repente tu equipo de emprendedores es súper bueno. De repente el modelo de negocio todavía no ha logrado vender, pero es súper consolidado o has hecho un buen análisis del mercado. Entonces, concéntrese en sus fortalezas y tienen estos dos meses para ver esos gaps y las incubadoras pueden ayudarlo a plantear muy bien estos gaps. Entonces, hasta la 10G, más de 800 emprendimientos financiados. La idea, nuestra idea, nuestra intención es llegar a más regiones, la verdad. Por favor, pasen la voz a haber financiado nuevas incubadoras regionales y estar de verdad trabajando en tratar de llegar a estas regiones y tener más beneficiarios de regiones. Y otra pregunta que también pueden hacer es, bueno, no tengo un emprendimiento. ¿Puedes decirme qué sector eligen más? No, aquí somos agnósticos igual. No hay un sector priorizado. No les vamos a dar más a la FinTech, más a la SecTech. No, pero les trajimos las estadísticas como para que las reicen, ¿no? La mayoría de los sectores, esto es solo de la 10G, por ahí me faltó en el título, son de FoodTech, ECTEC, e-commerce y ya luego se va dividiendo mucho. Pero es porque también se presentan más. ¿Por qué se presentan más ECTEC? Porque en Perú hay una brecha de educación. ¿Por qué se presentan más FoodTech? Porque hay mucho potencial con los temas videos y la producción. Entonces, hay necesidad, hay, o sea, hay para todos. El mercado está para diversos sectores, pero les queríamos comentar. Si ustedes están muy enfocados en un solo sector, eso no está mal. Si también están como variando. Este es el momento en que el emprendedor, el camino no es lineal ni para las ventas ni para el propio modelo de negocio, ¿no? Este puede ir variando y los sectores también. Y bueno, ahora sí vamos a ir a las categorías ahí, súper atentos. Emprendimientos innovadores. Y recuerden que esto se duplica porque va a haber dos emprendimientos innovadores. Nosotros le decimos tradicional, no es tradicional, no, porque estamos hablando de innovación. Pero le decimos tradicional. Y cambio climático. Entonces, pero el cambio climático no es que mi startup es virtual y no imprimo papel y ya estoy salvando el mundo. No, o sea, el tema de cambio climático tiene que estar en el core, en la estrategia de mi startup. De verdad, justo estos emprendimientos calzan muy bien con estas categorías que pueden ser en economía circular. En el caso de Bambúmbala, el tema de, puede ser aprovechar residuos o reutilizar, etc. O sea, son seis enfoques, a ver si los recuerdo. A ver, economía circular. Bienestar resiliente, bosques y agricultura, pesca resiliente, construcción sostenible. Y me falta uno que siempre se me va. Entonces, cada uno de los emprendedores se tiene que ubicar y ver si su emprendimiento se alinea en temas de mitigación o adaptación. Mitigación es que adaptamos nuestro modelo de negocio para poder lograr menos emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, en mi proceso actual, implemento temas de economía circular y así dejo de producir más o dejo de hacer tantos residuos contaminantes. Mientras que adaptación es hacer un nuevo proceso para poder, o sea, es como redefinir procesos para dejar de emitir gas de invernadero. Entonces, son distintos enfoques. Mi negocio solo está adaptando una parte de su proceso o en realidad es como una nueva tecnología que se está logrando para transformar el mercado. Entonces, a eso nos referimos con cambio climático, que tiene que estar en el core del negocio, no solo una partecita. Y es importante que lo puedan analizar en la web. Tenemos las definiciones. Entonces, si entran también a la web del concurso, van a ver un listo, o sea, está la lista de beneficiarios de la generación anterior. Entonces, también pueden hacer y buscar en internet más o menos de qué trata y ver si ustedes se parecen o no. O sea, no es que tengan que parecerse, pero que vean qué tipo de emprendimientos han sido beneficiarios de esta categoría. Entonces, ahora sí nos vamos. Emprendimientos innovadores. Entonces, aquí estábamos. El producto ya está en su versión de producto mínimo viable y está ingresando al mercado recién. Puede tener ya ventas, pero está entrando al mercado recién. Entonces, queremos, con este financiamiento, que es de 67 mil soles, 7 mil es para la incubadora, son 60 mil para que el emprendedor pueda entrar al mercado de una manera más efectiva. Entonces, es por eso que ya no es una idea, ya no es un prototipo. Es un producto mínimo y con esa atracción, ¿por qué pedimos esa atracción? No les pedimos grandes ventas, pero sí les pedimos tracción para que demuestren que esto es algo que el mercado de verdad quiere. Porque pueden venir muchas ideas similares, pero al final, realmente le va a ir mejor a quien ejecute mejor el equipo, el proyecto, o que de verdad haya hablado con el mercado o con el usuario. Entonces, ejemplos de nuestra vida pasada incubadora, venían los mismos 10 equipos con la misma, no sé, app para mudanzas. Y a las personas que mudan no les interesa hacer, o sea, ni siquiera tenían dispositivos celulares para soportar apps, por ejemplo. Y si tú tienes ese negocio, lo que necesitas es entrevistar a estas personas que son tus usuarios finales. Y si no lo haces, entonces, ¿cómo vas a hacer todo un trabajo previo de construir tu app, invertir, contratar desarrolladores, etcétera? Lo mejor es hablar con tu usuario, fallar rápido y avanzar de repente con el modelo de negocio actualizado. Aquí damos los 67.000, aquí se me borró una línea, pero es como les decíamos, producto mínimo viable, persona natural o empresa. Entonces, ni siquiera tienes que haber constituido tu empresa, estás a tiempo. Eso sí, te comprometes a constituir una nueva persona natural. Aquí, más adelante también vamos a ser una persona jurídica, perdón. Entonces, soy yo que tengo con este negocio, de repente he hecho mis ventas con recibos por honorarios, o lo he vendido por yape, pero me han pagado. Ya estoy demostrando una atracción. Y ya cuando voy a ejecutar mi fondo que me va a dar ProInnovate, ya voy a crear mi nueva empresa. Aquí es importante que no se confundan, porque cuando uno postula y crea su postulación, te pide ingresar o tu DNI o tu RUC o tu carnet de extranjería. Entonces, si ingresas, o sea, si creas tu formato de postulación con tu DNI, significa que no tienes empresa y ya no puedes cambiar. Entonces, tenemos que estar atentos a la hora de postular. Entonces, si tenemos ya la empresa que cumple los requisitos, creamos la postulación con RUC y si no, con DNI. Un equipo emprendedor de dos a cuatro personas también, porque se necesita que haya más de un perfil que soporte la operación. No que los emprendimientos funcionen mal si solo lo lidera uno, pero en este caso, en temas de startup, sí se busca que se complementen, que uno sea comercial, que otro sea técnico, que alguien sea más operativo, etc. Vimos el caso de Maricé, la creativa, pero alguien al costado iba con los temas técnicos. Entonces, eso es lo que buscamos. Y lo que se borró por algún motivo es que son ventas máximas de 120.000 soles, porque la siguiente categoría tiene un mínimo de 120.000 soles de ventas. Entonces, por favor, acá imaginemos que está esa línea. Esto es, de hecho, las bases, ustedes las tienen que leer con mucho detenimiento y verificar si cumplen los criterios. También nos han llegado algunas preguntas, pero yo tengo una ONG. Y mi pregunta es, ¿una ONG tiene la intención de vender? ¿Es su core de negocio? ¿Es su core salir y conquistar el mundo y abrir en varias ciudades? ¿Qué les recomendaría? Bueno, personas naturales. Y luego crean otra empresa que efectivamente va a calzar con esta idea de emprendimiento que quiere vender y crecer. Esto es emprendimiento innovador. Ustedes identifiquen si quedan o si calzan en esta categoría. Más adelante vamos a hacer, hacemos nosotros talleres, webinars, explicando un poquito más. También hacemos talleres de postulación en el formulario, que lo van a ver recién cuando esté habilitado, por eso ahorita no. Las preguntas al final. Listo. ¿Y qué queremos que pase con estas personas que ganan el fondo de emprendimiento innovador? Ah, bueno, retrocediendo un poquito. Aquí es lo mismo para cambio climático, más que tengan su enfoque de cambio climático. O sea, si yo ya estoy en el mercado, soy bamboo balance tal cual, y estoy en esa etapa inicial, tengo los dos concursos, a lo mejor me voy a cambio climático. Pues porque también me van a dar ese plus por tener ciertos indicadores que puedo medir. Como comentó Maricé, ella puede, ahorita, en ese momento podía también decir, voy a dejar de gastar tanto papel fin con mis productos, puedo tener por lo menos algunos indicadores iniciales para decir que mi startup está orientada a cambio climático. Entonces, es lo mismo, solo el tema de cambio climático y transición justa, que es que consideramos a otros actores como comunidades vulnerables, mujeres, pueblos indígenas en nuestro proyecto. Pero eso es deseable, o sea, si no aplica, no hay problema. Porque algunos proyectos como, lo de Maricé se me quedó muy en la mente y lo voy a seguir repitiendo, que trabajamos con estos productores de abejas de tal comunidad. Ok, eso entra a transición justa, porque también la cadena de valor de mi producción está considerando otros actores. Entonces, eso es innovador. ¿Y qué queremos? Que formalicen su empresa, obviamente, si es que postularon como natural, que avancen a la siguiente etapa. Empiecen a vender, a veces el producto está en una versión inicial y necesita ciertos ajustes. Si vamos, recuerdan los ejemplos que brindó Anita, tenemos un producto mínimo viable, pero requiere invertir un poquito más en los servidores. Yo estuve con mi prueba de Amazon Web Service, pero ahora sí voy a poder pagar mi Amazon Web Service. Ya, para esto van a poder utilizarlo en su proyecto, o si tienen un prototipo, ya para de repente probar y comprar los últimos componentes para que este esté listo. Que vendan o aumenten las ventas y, idealmente, empiecen a buscar capital, que contraten capital humano, que se conecten con el ecosistema. Para eso, la Cinco Ahora los ayuda también. Y se fortalezcan en temas de habilidades de liderazgo y comerciales del equipo emprendedor. Eso es importante. Casi todo esto se espera para ambos concursos. Y estos son resultados a los que ustedes se comprometen. Entonces, cuando ya ganan, hay una firma de contrato, y se les asigna una ejecutiva, y ahí quedan con el ejecutivo. Bueno, mi proyecto, porque no solo les damos, tomen la plata y ya nos vemos. No, no, van a decir, con mi proyecto voy a financiar la web, con mi proyecto voy a, y en esta web ya voy a tener 100 registrados. Esa es mi meta. Y eso es lo que me compromete. Con mi proyecto voy a hacer la tercera versión de mi producto, y ya va a empezar a salir en venta. O en todo caso, voy a hacer el primer plan piloto con esta minera con la que he quedado, que ya me aceptaba el producto, si es que tenía ya la versión mejorada. Entonces, hay esos compromisos. Y ustedes también en su postulación tienen que tener claro, esos 60 mil soles, ¿a qué les van a ayudar? Y aquí vamos a hacer un ejercicio, voy a agarrar mi celular, para que lo puedan entender. Aquí está, capital semilla, en las bases ustedes van a leer presupuesto, monto, capital semilla es 60 mil. Cuando dicen capital semilla es 60 mil. Cuando dicen RNR es 60 mil más 7 mil, recuérdenlo. Porque el capital semilla es lo que va a ir para ustedes. Y 7 mil es de la incubadora. Los recursos que se les da en total, 67 mil. Y luego nos dicen, estos 67 mil RNR representan el 70% de todo el proyecto. Y yo como emprendedor tengo que dar un aporte monetario de 10% y un aporte no monetario de 20. Lo que va a pasar es que se va a abrir una cuenta bancaria exclusivamente para que Proinnovate les desembolse el dinero. Entonces no va a ser la cuenta comercial. Va a ser una cuenta, sí, corriente de su empresa, en la que les van a depositar en partes. Generalmente es, ¿cuánto en mitad? Son dos partes más o menos, ¿no? Como 60, 40%, 40, 60. Va variando por equipo, así que no es algo fijo. Y también hay un aporte no monetario, porque si Proinnovate está invirtiendo, ustedes también están invirtiendo. Pero en ustedes mismos. Entonces, todos, todos nos mojamos aquí por nuestro proyecto. Y luego 20% no monetario, que es valorización de horas, equipos que ya tienen, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer el cálculo. Recuerden, 70, 10, 20. Todo es, o sea, estos porcentajes se representan en un total. Y aquí vamos. ¿Cómo calculo es esto? Entonces vamos a agarrar el 67.000. Bueno, yo lo hago así, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por 100 entre 70. ¿Alguien me puede decir cuánto es? Voy a tapar porque acá está la red. ¡Ay, caray! ¿Alguien con su calculadora? Muy bien, para calcular el total del proyecto. O sea, cuando yo voy a ingresar mi formulario, yo multiplico 67.000 por 100 entre 70. Es regla de tres, ¿no? 67.000 es el 70% del proyecto. X es el 100% del proyecto. Pero más fácil es por 100 entre 70. Y todo mi proyecto me van a dar 95.714.29. Hagan ahí el ejercicio con su celular los que pueden. Entonces, esto es el total. Y de esto voy a sacar también el 10 y el 20%. Si hago ya las multiplicaciones, me va a salir que el 10% es 9.000 algo. Y el 20% es 19.000. ¿Qué va a significar esto? Que Proinnovate me va a depositar esto. Yo voy a poner con mi equipo emprendedor, o yo solo, y esto es una transferencia, es un depósito en la cuenta que se tiene que evidenciar. Y esto es declaración jurada. Entonces, no se preocupen, esto no es un ingreso en la cuenta. Pero al momento de plantear la formulación del proyecto, esto se tiene que evidenciar como no monetario. Entonces, así es como se calcula el total del proyecto. Pero acá dice, esto es máximo. Entonces, ustedes podrían, no es la idea, no es, pero ustedes podrían pedir menos de 67.000. Aquí también es mínimo. Ustedes podrían hacer más aportes. La mayoría de nosotros, bueno, como si fuera emprendedora, hacemos aportes a nuestro negocio. Casi nos quitamos el sueldo para que este negocio salga adelante. Entonces, este aporte ustedes ya lo hacen, simplemente lo depositan en la cuenta. Y esto es declaración de horas que también sabemos que le dedican, que se amanecen, que están ahí y que su equipo también con ustedes. Entonces, así es como calculamos. Es muy importante calcularlo bien, porque a veces hay errores y que por acá ponen 40.000, o sea, que puede ser un poco difícil. Entonces, tomemos esto de referencia. Pero los montos pueden variar. Y listo, ahora vamos a dinámicos. Recuerden, este fue el, una miradita última para el presupuesto. Y ya luego esto se divide en partidas, gastos elegibles que están en las bases que ustedes pueden revisar. ¿Nos podemos comprar un celular para el proyecto? Ya mi celular está chanchón. No, va a depender del proyecto. Hay unos proyectos que sí trabajan mucho con el celular. De repente son aplicaciones o son servicios que se brindan mediante este tipo de dispositivos. Sí, pero si tu proyecto es como el de Bambu Balan, no te vamos a financiar en el celular. Tiene que haber una pertinencia entre lo que se financia y el objetivo del proyecto. Entonces, todo eso se ve en las bases. Y bueno, emprendimientos dinámicos es cuando ya estamos un poquito más avanzados. Ya hemos vendido 120.000 soles en los últimos 12 meses. Tenemos entre 1 y 5 años y también tenemos un equipo emprendedor. Aquí ya estamos vendiendo y queremos ir generalmente a otros mercados o lanzar una web mucho más potente, terminar de habilitar sistema de tracking, etc. Entonces, esto es para que nuestro emprendimiento sea más competitivo y pueda crecer mucho más rápido. Son 140.000 y para la incubadora 10.000 soles también de acompañamiento. ¿120.000 mensual? Anual, en los últimos 12 meses. 120.000 en los últimos 12 meses, que sería de agosto hacia atrás. Contamos 12 meses. ¿Por qué las postulaciones cierran en septiembre? ¿Mínimo? Mínimo, claro. Y hay un tope máximo de 1.200.000 también. Porque si ya venden más de 1.000.000, pues ya andan a levantar capital. Ya estás en una etapa mucho más grande. ¿Lo máximo tiene que ser 5 años igual? Sí, todo lo que está en las bases es sí o sí. ¿Y da igual si eres...? Las preguntas después, porque si no, el flujo del evento lo damos, por favor. Porque si no, lo hubiera tenido que responder antes a otra persona. Los resultados es lo mismo, como les comenté. Hay un compromiso que se hace, compro innovate en qué vamos a usar el dinero. No solo lo dan para probar, ¿no? Entonces, también tenemos que ver temas. La mayoría lo hace para escalamiento. O sea, básicamente busca escalar. Con esto voy a abrir operaciones en Arequipa. Con esto voy a explorar. Voy a contratar servicios de soft landing para irme a México, por ejemplo. Entonces, más o menos por ahí va el objetivo. También queremos que haya más ventas. Se contrate más capital. Con esto de repente voy a poder contratar a alguien en otro país o el tema comercial. Alguien para que me ayude a vender. Y lo mismo, capital humano, ecosistema y fortalecimiento de actividades. Eso es súper importante. Y hacemos el mismo ejercicio. 140.000 de capital semilla. Asignación para la incubadora. Y el total es 150. Hago mi regla. Y ya tengo que mi proyecto en total es de un poco más de 214.000. Pero Innovate me da 150. Yo pongo 21.000. Y mi aporte en aumentario, o sea, horas, etc. Es 42.000. Entonces, esto también es el planteamiento de dinámicos. Como ya lo vimos en Innovadores, lo pasamos más rápido. Ya estamos súper caposos. Y aquí el calendario. Esto es súper importante. En las bases finales puede que cambie lo usuales que no. Pero si hay algo que pasa, normal. Eso está en las bases. Y vamos a repasar cada uno. Las bases ya se publicaron, por fin. Y luego hay una fecha hasta hoy para hacer consultas. En realidad pueden hacer consultas. Pero ¿a qué se refiere con fecha límite para consultas? Es que si algo no quedó claro en las bases, se corrige. A eso se refiere fecha de realización de consultas. Pero si tienen consultas pueden escribir, no hay problema. Bases definitivas 25 de septiembre y postulaciones 26 de septiembre. Aquí se crean ya los cuatro formularios en el sistema en línea. Pueden ustedes postular solo a un concurso. Si postulan a más de uno, son eliminadas ambas postulaciones. Tanto para el líder como para el equipo emprendedor. Porque a veces hay un programador y lo quieren poner en dos equipos. No, solo en uno. Luego, cierre y creación de formularios. ¿Qué significa esto? Porque aparte de crear su usuario, hay que crear una postulación. Entonces, eso cierra el 20 de noviembre. Y hay que estar súper atentos porque a veces hay confusión con crear usuario y crear formulario. Entonces, son dos temas súper distintos. ¿Cómo sé que mi formulario está creado? Es cuando ya nuevamente entro en el sistema en línea y veo ahí mi postulación. Se crea un código. EIN-2-P-ALGO y 2024. Entonces, así nos damos cuenta. Si ya tenemos ese código, ya estamos en camino. Y también cierre de convocatoria 26 de noviembre a la 1. Por favor, se los rogamos. No postulen el mismo día. Siempre algo se juega. Siempre se olviden. Postulen un día antes en la noche. Así van a estar tranquilitos. Entonces, las incubadoras los van a ayudar en eso. Ellos los presionan. Pero siempre pasa que decían, no me cuadró el presupuesto. ¿Cómo van a hacer cuadrar presupuestos? Están con los nervios. Todo tiembla. A la última hora. No, tenemos que hacerlo con anticipación. Nosotros recomendamos máximo dos horas antes. Ronald, ¿tú hasta qué hora recomiendas? 48 horas antes. Más seguro todavía. Bueno, nosotros dos horas máximo. Listo. Luego, posible fecha de evaluación externa, que es lo que le comenté, que personas que se contratan y revisan su formulario y lo revisan. A este día salen los resultados. Luego la evaluación legal, que verifiquen que tengan todo este tema de cumplir los años de su empresa, etc. Luego comité, que es también las entrevistas, los resultados salen ahí y luego resultados de ratificación. En estas etapas también, sobre todo en la legal y comité, les recomendamos que estén atentos a su correo. Y también nos ha pasado muchas veces, lamentablemente, que crean su formulario y el líder ingresa, no sé, también estaba nervioso e ingresa mal un correo. Entonces, les están enviando las invitaciones o les están diciendo, amigo, no es legible tu documento legal, por favor, subsánalo. Y no, el correo no existía. O sea, a veces pasa eso y pueden perder la oportunidad. Otra cosa que también pasa es que llegó al SPAN el correo y nunca lo vieron y se cayó su postulación. Entonces, en las bases van a encontrar casi al final los correos de la unidad de evaluación y selección, el correo en el que estamos nosotros, de startup, también el correo de la unidad legal y de tecnología de información. Les recomendamos que los agreguen a su lista de contactos, así que cuando les llegue un correo no se lo van a perder. O en todo caso, prioricenlo, pónganlo ahí. Es importante. Pero eso ya más adelante, como ven. Y listo. ¿Cómo entramos a la web? Es esta de aquí, startup.proinnovate.gov.pe. Ya están las cuatro bases ahí y van a poder encontrar los concursos. Si entran al de innovadores, van a la derechita y van a ver uno que dice innovadores, cambio climático. Y ahí se va al concurso gemelo o paralelo. Igual, entran a dinámicos y de ahí le dan dinámicos, cambio climático y se va. Pero también pueden encontrarlo, solo los dos, de Cambio Climático en esta web, que es la web del reto de innovación, cambioclimático.proinnovate.gov.pe. Entonces, por ambos lugares pueden llegar. ¿Qué sigue? Ahí está. Cierre, noviembre. Todavía hay tiempo para tener usuarios, construir. Bueno, a mí no me gustan las apps, la verdad. Como mencionaron en el video de Manzana Verde, es difícil en este tiempo colocar una app, muy difícil. Entonces, bueno, para construir su landing, para mejorar su producto, tener más usuarios. Ese es el momento. Ahorita ya empieza el reloj hacia atrás, hacia noviembre, hacia adelante tal vez. Esta es la web, como les comentamos. Y aquí teníamos algunas preguntas que las voy a ir repasando. Y también Anita ya más adelante para la resolución me va a acompañar. La que ya hablamos, ¿cómo demuestro mi tracción? ¿Debo tener un mínimo? Hagan todo lo posible. Este es el momento. Tienen dos meses para tener más usuarios, más entrevistas, más cotizaciones. Recuerden que están peleando contra alguien que es igual a ustedes y es lo máximo posible. No es un mínimo, lo máximo. Anita, ¿qué sucede si no tengo socios? Acá hemos iniciado unas preguntas que suelen llegar. Y es gracioso, pero sí, a veces preguntan eso, ¿no? Soy un giropreneur, soy solo. ¿Qué hago? Busquen sí o sí a su mano derecha. Busquen sí o sí a un compañero que los complemente idealmente. Si yo sé que mi fuerte es tecnología, mi fuerte es vender, pues el perfil que me complemente para sacar adelante mi startup. Entonces, eso vamos a buscar y evaluar eventualmente en el proceso. La tercera. ¿No tiene nada que ver si la empresa es IRL? No, no tiene nada que ver. ¿No tiene algo? Pueden postular algo. IRL, sí se vale. Listo. ¿Qué pasa si no tengo una empresa o mi empresa no cumple los requisitos? Hay veces que, como Katy comentaba, tienen una empresa pero no la utilizan, ¿no? Han construido una empresa hace dos años y la dejaron ahí. No la hicieron crecer. Entonces, ¿puede postular? Sí y no. Depende de la categoría. Y depende también del tiempo de construcción que haya pasado. Entonces, como vieron en innovadores, tiene que esta empresa tener máximo año y medio de constitución. Así haya estado dormida o haya estado activa comercialmente, no puede pasar este periodo. Y para dinámicos, entre uno a cinco años. Y con las ventas mínimas requeridas para esta categoría, claro. De lo contrario, si no cumpliera con esto, tendrían que postular una nueva empresa. Así es. Que también la pueden, para innovadores, la pueden crear ahorita también, ¿no? O sea, ha pasado, por ahí hemos visto, ¿no? Emprendedores con empresas que ya no cumplían. O sea, no lo hagan netamente para el concurso porque tener una RUC no les da una ventaja en la postulación. Es más el proyecto, cómo está, cómo están avanzando. Pero si ya estaban creando su empresa, ya estaban sus planes con su equipo, háganlo y postulen. Todavía están a tiempo, ¿no? Es bastante fácil crear una empresa. La siguiente ya la respondimos, la EIRL, que antes sí era cierto, no se podía postular. Pero ya se liberó ese requisito. Entonces, ahora, bienvenidas las EIRL. La siguiente. Tengo un prototipo, ¿puedo concursar con este? Por supuesto que sí, lo que hablábamos, ¿no? Pero tiene que evidenciar tracción, de alguna forma u otra. Y como bien le comentaba a Catherine, de alguna forma este concurso ha ido ganando audiencia. Ha ido creciendo. Y como cual, se ha ido también un poco especializando. Ya no concursan con cientos, concursan con miles. Y tienen que ganar. Tienen que tener la valla súper alta. Concursan con empresas que están vendiendo. En la categoría innovadores. Ustedes tienen que evidenciar que están al par o mejor que estas. Tienen que evidenciar esa tracción. ¿Qué más? Tengo una empresa que habría hace un año. También lo comentábamos, ¿no? Mientras cumpla con los criterios de las bases de cada categoría, no habría problema. Los socios están en Infocorp. ¡Qué agua, Anita! Esa es una pregunta recurrente. Hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Primero, deudas coactivas de la empresa Consunat o de los socios Consunat. Mientras tengan un fraccionamiento y se estén honrando, no hay ningún problema. Se presenta la carta o la constancia del fraccionamiento. Y por el otro lado está el tema del score crediticio. ¿Qué pasa si no pagué mi celular? No pagué claro, no pagué Intel. Y salgo como semáforo naranja o rojo en algún sistema de score crediticio. Eso sí, es observado. Y en la medida del riesgo que pueda cumplir cualquier miembro del equipo, se tiene que ir a revisión legal. Entonces, ahí tengan mucho cuidado. Recuerden que tienen hasta noviembre. Entonces, si yo mañana abro SBS o Equifax y chequeo mi score y está en semáforo rojo, tengo todavía septiembre y octubre para poder pagar mi deuda, no sé, pagar el claro que me olvidé, y poder salir en un semáforo verde o moderado en el mes de noviembre. Que es donde me van a pasar a evaluar. ¿Sí? Entonces, tengan también ese encuentro. Listo. Ahorita estoy ejecutando otro proyecto con Proinnovate. ¿Qué debería considerar? Ahí les comento que tienen que revisar en las bases que se habla del equipo emprendedor, etc. O sea, si es que ahorita alguien de tu equipo era parte de otro equipo emprendedor y este recién ha ganado tipo la ONCG, no se va a poder. Pero si es que ya lo ejecutó en las 7, 6, hasta 9 creo que ya acaban de cerrar, sí va a poder, no va a haber problema. Pero también van a, o sea, nosotros hacemos una revisión si el equipo emprendedor ha sido beneficiario antes. Entonces, hay proyectos que lamentablemente no acaban bien y eso pueden jugar en contra. Entonces, es algo que hemos también visto que el equipo emprendedor no sabía que su compañero o tenía deudas o había ejecutado mal un proyecto. Entonces, este es momento de sentarse y poner los papeles en la mesa, verificar si tenemos todo en orden para poder postular y que no se caiga la postulación por algo y que se pudo prevenir. Entonces, revisar el tema de ejecución previa de los líderes, pero también el equipo emprendedor, no nos sabemos las bases de memoria, pero tiene un porcentaje de dedicación. Entonces, si es que ejecuta otra cosa y en las bases no dicen lo contrario, sí va a poder. Entonces, es cuestión de revisar. Y si tienen muchas dudas, pueden escribirnos al correo de startup.proinnovate.gov.pe y ahí les vamos a contestar. La última era sobre si existe un máximo de veces que puedo postular el concurso. No, o sea, pueden postular las veces que puedan en las generaciones, siempre y cuando no sean beneficiarios. Solo pueden ratificarse o ser ganadores una sola vez en cada categoría. Una sola vez ganarían innovadores, una sola vez ganarían dinámicos. O sea, sí, a eso se refiere que puedes postular a varias generaciones, pero no puedes postular a emprendimiento innovador regular y emprendimiento innovador climático. No, solo uno. Si no, se eliminan los dos. Ahí, si tienen dudas, entren a la landing, que ya usaba antes, de cambio climático, revisen los ejemplos. Hay ejemplos, indicadores incluso de modelos de negocio que me pueden ayudar a definir si soy cambio climático y en qué enfoque me voy a alinear y sí, efectivamente, lo cumplo. Entonces, chequeen bien esta información. Sí, listo. Un ratito vamos a hacer las conclusiones. Cálmese. Ya vamos a pasar, nos vamos a preparar para las preguntas. No se preocupen, estamos listas. Nos hemos preparado, hemos tomado buen almuerzo. Hay WPPT, bueno, no. Repitiendo, el correo es startup.proinnovate.gov.pe donde les vamos a hacer, o sea, les vamos a estar, tanto Anita y yo respondiendo las consultas de las bases. Recuerden que faltan las bases finales. Entonces, todavía pueden haber algunos cambios que cambiamos la redacción, nos hemos dado cuenta que algo puede mejorarse, haber un cambio. Entonces, hasta las bases definitivas son como los criterios de selección finales. Así que, todo, o sea, que tengan en cuenta eso. Es muy importante. Y ahora sí, con las preguntas. Perdón, un disclaimer antes. Si la pregunta es muy de mi emprendimiento, tiene tantos años, tienes esto, nos va a costar un poco responder. Preferimos que nos manden un correo, porque tendríamos que sentarnos a revisar las bases detenidamente para poder responder las preguntas. Así que les pedimos que las preguntas sean más generales. Sí, porque son cuatro bases. Sí, yo le quería hacer dos preguntas. Una pregunta general. Bueno, primero, mi nombre es Ricardo Reyes. Yo soy gerente general de dos empresas en Perú y una en Chile. Se llama ¿Qué plan corredores seguros? Y en Perú, seguro al volante. Tengo dos preguntas. Uno, yo, como soy gerente general de dos empresas, en una estoy en planilla y en otra no. En otra solo emito residuos honorarios. Justo donde la empresa que quiero postular, que es seguro al volante. Entonces, mi pregunta es, ¿tengo que estar en planilla para postular? No. No, o sea, si vas a postular como empresa... Sí. No, o sea... Porque tengo una EIRL y soy gerente general y quiero postular con uno de mis chicos. Ahí les puedo... O sea, más que la postulación, les diría que... O sea, ustedes... Uno, que en la partida... Si ustedes ven los presupuestos, hay una partida de honorarios. Esa partida de honorarios en que el propio equipo emprendedor se puede pagar a sí mismo es solo para los miembros del equipo emprendedor. Eso es importante. Si van a contratar un DBL o PRL, etc., se va a la partida de servicios. Y si ya tienes a alguien en planilla y tu empresa ha ganado, no le puedes pagar el sueldo de la planilla. Solo le puedes pagar como una bonificación adicional a la planilla. Eso es importante. O sea, si tú tenías planeado que tu empresa gane y de ahí pagarte todo el sueldo, no se puede. Solo es una bonificación adicional. Porque en teoría tú ya recibes el sueldo de esa planilla. Entonces, esa es la figura. ¿Mi empresa me pago? Si yo me pago como seguro, como residuos por honorarios. Pero, o sea, otra vez, tu pregunta es muy específica y va a depender cómo lo planteas, pero tampoco te beneficia para la postulación estar nueva en planilla. O sea, tú. ¿Puedes saber? Sí. Sí va a beneficiar tu postulación si dices mi empresa ya tiene tres personas contratadas. Eso sí es bueno, ¿no? Es un indicador bueno para la postulación. Pero que te pagas a ti no influye mucho en realidad. Oh, ya. Genial. Mi otra pregunta, no sé si es que ustedes saben sobre qué es un corredor de seguros. El corredor de seguros es un intermediario. Entonces, los clientes, tengo 250 clientes y los clientes me pagan a mí. Aseguro al volante. Pero quien me paga la comisión por venta es una compañía aseguradora. Entonces, si ven mi partida de ingreso y salida de mi empresa al año hacemos 12 millones. Pero, sin embargo, no es lo que yo gano. Yo gano... El manual es tu venta registrada. Ahí sí es... Ahí sí es literal el cómo tomamos las ventas. Ventas literales. Pero en razón... Ah, ok. Ok, ok, ok. En razón al... Ya, ok. En razón a lo que la compañía me paga. Ya. O sea, depende. Si tú... En tu PDT es una... Dice ventas de 12 millones ya superaste el millón 200. O sea... No, pero eso. Es en razón a lo que la compañía me paga que es lo que me factura. Que es como 800 mil. O sea, todo es lo que diga tu PDT en tus ventas. Eso es básicamente. Porque aquí dice... Ya. Ventas que se verifica con PDT. Así. Ya. Literal. Ok, me queda claro. Gracias. Anita, le damos el micrófono para la siguiente. Sí, una o una. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Mira, nosotros venimos trabajando ya hace un año un desarrollo, una app que va a ser este... Bastamos ya por salir al mercado. Hemos hecho todo, estudios, hemos tenido reuniones con grandes jugadores del mercado. Se ha testeado en vivo, hemos hecho pruebas. Todo viene muy bien. Lo que no tenemos son ventas en este momento. Entonces, porque todavía no hemos salido al mercado, obviamente. Hemos hecho inversiones en licencias. Nos ha costado bastante todo un año de trabajo y inversión. ¿En qué categoría es la que nosotros calificaríamos? O sea, obviamente faltan dos meses, probablemente tengamos algo de venta, Dios mediante, pero probablemente todavía no. Porque deberíamos estar saliendo entre 30 a 45 días más o menos al mercado. La primera, innovadores. Revisa esas bases. Innovadores, ¿verdad? El sentido de elegibilidad, por supuesto. A no ser que igual dos meses llegues a la venta de 120 mil, igual no cumplirías con el tiempo de construcción mínima. Entonces, sí, innovadores, revisa esas bases. De acuerdo. O sea, no deberíamos tener venta, pero sí debería sustentar el tamaño de mercado que deberíamos tener. Lo ideal es que llegues con ventas. O sea, lo ideal es que el 26 de noviembre ya generes, como decían, aunque sea la venta de las familias o usuarios. Como innovadores, dices. Sí, como innovadores. Ya. A innovadores, ojo, postulan empresas que ya venden hasta 100 mil soles. O sea, yo voy a concursar con ellas o 110 mil soles y que por eso en margen de 10 mil soles no se quedaron para la siguiente categoría. Entonces, voy a concursar con empresas que ya tienen en el campo comercial bastante experiencia y saben vender tu producto y saben pichar muy bien. Entonces, yo tengo que saber defenderme ante estas. Entonces, hay que ir con la valla súper alta. Tienen dos meses hasta el 27 mil. Entiendo, pero si hay una probabilidad que no lleguemos, se puede postular de todas maneras. Por supuesto que sí. Claro. ¿Qué más puedes hacer? Es eso. Pueden hacer entrevistas, puedes hacer unas listas de potenciales clientes. Ya tenemos una proyección de dos años, tres escenarios, todo un estado financiero. Toda esa parte la tenemos. Hemos tenido reuniones con clientes potenciales y todo eso. Sigan con eso. Todo eso es el sustento, justamente. Así es. Y lo otro que quería preguntarte era, nosotros calificamos a más de una clase Foodtech, Fintech y Clima Laboral. Clima. Clima. Este, ¿se aplica a todas? ¿Se aplica a una? No, no, no. O sea, a ver, en una postulación no es que elijan una u otra. Ok. En caso, vas a innovadores regulares, ahí te van a decir qué enfoque, qué sector económico estoy... Puede ser más de uno. Eliges uno y luego hay una categoría del sector económico a nivel país, categoría de RUC, entonces ahí vas eligiendo. Solamente vas a previsar la primera, una, pero no es que te evalúen más o menos en el tema de la postulación. Solamente se trata para recorrer para los indicadores. De acuerdo, gracias. No hay problema ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que implícitamente ya se respondió anteriormente mi consulta, pero igual quisiera escucharlo. Mi líder emprendedor, acá queremos postular en un equipo de cuatro personas naturales, pero mi líder emprendedor ya es gerente general de una gran empresa y tiene otras empresas en las que está como accionista. Sin embargo, está sacando este emprendimiento y el temor es de que si ella forma parte de algún grupo económico del cual el emprendimiento va a ser independiente, ¿habría alguna limitación? Solo no se podría si es que alguna de esas, o sea, más adelante, esas empresas no deberían ser proveedoras de tu proyecto. Eso sí estaría como que raro, pues, ¿no? Porque estoy contratando una empresa que alguien de mi equipo emprendedor tiene y cliente, pero si es cliente es otra cosa, ¿no? Si me dan dinero y la plata se queda en casa, todo bien, pero sí no debería ser un proveedor. Eso ya es un tema más de la ejecución. Pero ahí quería resaltar un temita. En temas de equipo emprendedor hay algunas preguntas de por qué son el equipo ideal. Ese es el momento de ustedes ser así bets, porque tienen que decir, ah, esta persona le va a ir bien en este emprendimiento porque tiene experiencia, ha emprendido, tiene un negocio familiar o es gerente general de esta gran empresa. O sea, pónganle el nombre, ese formulario es confidencial, no lo van a leer, el dueño de la empresa en la que trabaja no lo van a leer, más bien van a demostrar el evaluador así, ok, o sea, tampoco es nada en contra de los universitarios, o quién confía, en un recién ingresado o una persona que ya tiene 10 años de experiencia y tiene 3 empresas, ok, de repente este tiene un poquito más de experiencia y me va a ayudar por lo menos en la calificación de equipo emprendedor. Porque acá tenemos que somos el Dream Team, somos los AVEños, o sea, en el formulario saben lo mejor, somos lo mejor el equipo que lo va a lograr. Entonces, esa te puede jugar en favor de tu postulación al decir que mi equipo está súper bueno. Listo. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento que son básicamente juegos de mesa educativos hechos en base a las culturas peruanas. y en el tema ecológico nosotros damos un bienestar resiliente. El asunto es de que en parte de las bases yo he podido verificar de que mencionan de que el emprendimiento no esté relacionado con juegos de azar, pero son juegos educativos. ¿El hecho de ser juegos nos descalifica? ¿No hay algo por ahí? Sí, no. No sea relacionado, no te preocupes. O sea, juegos de azar nos referimos a juegos de apuestas. Juegos de otra naturaleza, no juegos infantiles. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta, disculpa. Vamos ahí y luego regresamos adelante. Sí. Mi pregunta es simple. Hola. Mi pregunta es simple. Hola. Las preguntas que se mandan al correo, ¿en cuánto tiempo se responden en promedio y hasta cuándo se pueden enviar preguntas al correo? Va a depender de la complejidad. Nos han mandado como 10 líneas de preguntas y nos toma un tiempo responderlas y debatir entre nosotras. Así que si nos han mandado un testamento, por favor, ténganos paciencia porque sí nos dedicamos a revisar. Pero sí, generalmente es 24 o 48 horas. Si demoramos un poco más es que nos han mandado algo que nos ha hecho ir a otra área a preguntar o discutirlo entre nosotras. Así que sí las estamos respondiendo todas, no se preocupen. Hace poco ha llegado como dos testamentos y no los hemos respondido todavía, pero lo vamos a hacer porque lo estamos discutiendo. Listo, ¿quién más por ahí? Estamos con el micro de... Hasta cuándo cierre, pero no me van a estar mandando a las 12 del día que ha pasado, o sea, ha pasado que nos mandan las preguntas hasta el final. O sea, activamente las respondemos como hasta un día antes, ya el último día en realidad es... O sea, sí las respondemos, pero ya generalmente estamos enfocados más en el cierre con el área de tecnología, entonces sí, sí las respondemos. Traten de mandarlas antes, pero recuerden que en las finales son como... Ahí se cierra... O sea, se cierran las bases y ya las respuestas son más consolidadas. Vale, ¿quién sigue? A ver, si te paras no te ayudas, por favor, porque así tenemos tu carita. Hola, mi nombre es Yajaira Navarro. Mi consulta es sobre la etapa de preselección. Si queremos ir con una aceleradora o incubadora, ¿en ese proceso nos van a cobrar algo o cómo es ese tema del servicio y todo eso? Ahí depende de cada incubadora, la verdad, pero para serte sincera, la mayoría dar el servicio de forma gratuita de postulación. ¿Por qué? Porque hay un fin. Como vieron en el presupuesto, hay 60.000 soles en innovadores y 7.000 para el incubador. Entonces, suelen ellos cobrar por decirlo así al éxito, ¿no? Ganan la startup, ganan también ellos. Entonces, ahí es que se da esa retribución. Sí sabemos de algunas que cobran un poquito, pero a veces porque contratan personal que se dedica, porque es un esfuerzo, es un esfuerzo dedicarles tiempo a la preparación, etcétera. Entonces, sí, igual se lo pueden reembolsar más adelante. Entonces, ustedes, es momento de elegir, no hay para todos. Sí. Quisiera saber un poco cuántos son los que se benefician. ¿Es un solo ganador? ¿Hay un criterio de cuántos ganan? ¿Una tasa de...? Tenemos la generación pasada más de 600 postulaciones, entonces, y tenemos más de aproximadamente 150 cupos entre los cuatro concursos, así que, y más orientados a cambio climático, así que nuestra recomendación es que postulen a cambio climático, también porque como es nuevo, hay menos postulantes, entonces, ahí tienen más chances. Gracias. Hola, una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo una plataforma que conecta jugadores de ajedrez de cualquier parte del mundo, y también tenemos un algoritmo que estamos desarrollando para detectar salga de esa trampa con inteligencia artificial, pero el problema es que lo interesante de aquí es que los dos jugadores apuestan dinero entre ellos y el que gana la partida se lleva el dinero, pero ahí no hay azar, ahí es habilidad, entonces, quería saber si puedo postular o no puedo postular porque, como dijeron, juegos de azar, pero el ajedrez no es un juego de azar, es un deporte. O sea, de postular vas a llegar a postular, o sea, eso no hay problema, o sea, el formulario no te va a decir sí o no, pero en el proceso de selección los expertos son los que finalmente van a ver la coherencia de tu proyecto con la rúbrica que van a tener ellos. Y acá, Katy y yo no evaluamos, por si acaso, entonces, tampoco están nuestras manos, pero sí va a depender del proceso de selección. ¿Qué sería tu pausa? ¿Que no postules no porque no creas tiempo? No, o sea, postula, por supuesto que sí, postula, pero vas a tener que, sin caso, te cae la pregunta de que el jurado evidencia que es un juego al azar, tú tienes que tener la argumentación de que no lo es en la medida en la que tú estás sustentando con tu tecnología. Hola, ¿qué tal? ¿Se puede probar ventas como persona natural o solamente como persona jurídica? Sí, si tienes tu ya, petuplín, tienes que exponernos también. Ok. He probado con ventas a mi nombre o a alguien de mi equipo, o ahí es, o sea, sí, eso es tracción, entonces sí se va. Sí, sí se puede, no tiene que ser, digamos, necesariamente con una empresa para poder probar bien. No, no es necesario. Gracias. Por allá atrás, ahí te toca. Hola, buenas tardes. Tenía una consulta respecto al caso de cuando ya se da por ganador, bueno, sale una lista de ganadores, cuando comienzan por lo general los contratos, la firma de contratos y por otro lado respecto a la respuesta de las ratificaciones porque entiendo que también hay, perdón, accesitarios porque por lo general creo que se firma después de dos meses, tres meses o no, no lo sé bien esa información. Muchísimas gracias. Los resultados están en febrero pero también va, o sea, va a depender de la ratificación que eso se da en un consejo directivo en Proinomate y algunas otras instituciones y eso sí suele tardar un poco más y no sabemos el tiempo exacto entonces ahí hay que estar atento pero luego de que se da la ratificación a Prox es hay un mes en el que recoges toda la información luego ya firmas el contrato y de ahí recibes los fondos también puede ser tres meses más o sea, desde la ratificación puede ser unos tres meses a cuatro hasta que recibes el financiamiento y los accesitarios y bueno, en esta ocasión solo se le dan los recursos a quienes resultan ratificados. Esto puede variar, ojo, o sea, depende, o sea, tú ganas y ratificas y al día siguiente tienes a un ejecutivo que está con tu cuenta entonces ahí ya depende de hacer push tuyo y de la incubadora y tu desembolso puede salir desde 15 días hasta pues un mes, depende. Entonces ahí sí es meterle turbo a la posición de los procesos previos al contrato, al firmar el contrato porque firmar el contrato y automáticamente tu desembolso se programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias al CEO CEO de LionTitch es un software de investigación hasta el año pasado no estaba constituido ahora sí lo está. Quería hacer una pregunta a ver, bueno, en realidad dos. con respecto a los requisitos los evaluadores todos los evaluadores siempre tienen claro estos requisitos porque considero finalmente que en una sesión que tuvimos con un venture capital que fue un evaluador una muy buena oportunidad le predispuso bastante que no estábamos constituidos y hasta donde nosotros nos habíamos registrado éramos producto mínimo viable con tracción. Y la segunda pregunta para que ya lo puedan responder es ¿qué factores haría que demore el tener el financiamiento para aquellos ganadores? Porque nosotros trabajamos con la incubadora HACU de Arequipa y nosotros no ganamos pero sí nuestros compañeros y hasta el cierre que fue en abril todavía no recibían el financiamiento después de tres o cuatro meses. Ahí me preguntan ¿qué es lo que haría que ralentice? Gracias. Yo la primera y luego Katy va con la segunda. Sobre... Ya, yo sobre la incubadora bueno el desembolso es para ti. Sobre lo primero fue sobre el evaluador. El evaluador cuando llega al comité técnico depende de las bases no puede ser la evaluación técnica o el comité la evaluación externa o el comité técnico. Depende de la etapa cada evaluador tiene un perfil diferente y tiene información distinta. Entonces en la evaluación en la evaluación externa leen tu formulario. Entonces ahí es que este es puntuado. En el comité técnico donde das el pitch finalmente recuerda que son tres jurados y cada uno tiene un expertise diferente. Puede que a uno le caigas súper bien y a los otros dos no. Entonces depende ellos al final hacen un resultado consensuado y llegan a una conclusión los tres y están de acuerdo con esta. Y esa es la que finalmente se adopta por publicación final. Entonces y ellos tienen una rúbrica y la misma los tres tienen el mismo información. También ven tu postulación de línea y la leen y con esta información ellos toman la decisión final. Es un grupo de proceso. Claro, significa que en ese caso los tres evaluadores han estado de acuerdo en la calificación y la perspectiva que tenían de tu negocio. Puede ser que uno esté para aprobar y otro para desaprobar y en ese momento junto o sea alguien de la unidad de evaluación está ahí como de mediador y al final llegan a un consenso. Eso siempre pasa en todas las evaluaciones. Y sobre los desembolsos y como les comentamos el tema del consejo directivo es lo que va a depender de cuando se dé y luego se ratifican y ahí empieza el proceso hacia desembolso. Entonces la ratificación es un tema importante pero no es o sea el consejo no está programado periódicamente va a depender de cuando se programa ese consejo y eso ya es algo externo a la organización. Ratifican y empiezan a correr todos sí. O sea lo que tardó fue la ratificación. Sí. Hola ¿qué tal? Mi consulta era digamos si uno les pusieron entendí que había un inconveniente si uno de los digamos participantes del grupo tenía problemas o estaba en Infocor ¿no? Por así decirlo. Sin embargo si el grupo logra ratificarse al momento de consolidar la empresa ¿puede entrar este participante que digamos para la postulación no ha sido considerada? Entraría como un proveedor de servicios no como alguien del equipo emprendedor. Ojo que ha pasado yo bueno cuando estaba en la incubadora había startups de seis personas que son casos raros no se recomiendan pero me tocó ver y obviamente los seis no pueden postular y postulaban cuatro y los que tenían los mejores perfiles los más expertos seniors postulaban entonces ya esa persona podría brindarte servicios más adelante no es obligatorio que entre a la postulación porque ya pasó sí sí pero que no sea parte del equipo emprendedor son cosas distintas aquí quienes son los founders o sea generalmente son los mismos el equipo emprendedor del proyecto de ProInnovate y el equipo fundador que constituye la empresa o sea la mayoría de veces son los mismos pero a veces no siempre entonces va a depender o sea no te puedo decir si sí no pero te dejo esa información clave sí hola hola una consulta si un equipo ha ganado antes reto bio o emprendimiento innovador puede postular a otra de las categorías o sea por ejemplo a cambio climático y la otra consulta era si alguien de un equipo que ha ganado antes ahora es parte de otro equipo tiene alguna restricción ahora en una nueva postulación sí puede siempre que no sea la misma idea porque porque vas a postular emprendimiento innovador dos veces que ha pasado no has avanzado entonces pero si pasan de innovador a dinámico sí esa es la idea lo que queremos es que vayan de innovador a dinámico y también puede ser que alguien de su equipo ya haya ganado emprendimiento innovador y les haya dicho oye hay esta oportunidad bueno yo posule con este emprendimiento bueno fracasó es lo normal es lo natural si su proyecto acabó bien no estuvo observado ejecutaron sí puede ser parte de un nuevo equipo emprendedor siempre que ya haya acabado de ejecutar ese tema pero si la idea no se puede repetir sí hola qué tal tengo un pequeño conflicto y me gustaría que me puedan apoyar a resolverla sucede que yo tengo una fintech ya que está en etapa de validación y esta validación va aproximadamente de 6 a 8 meses pero yo considero que aún estamos en etapa de MVP porque estamos probando algunas hipótesis pero también tenemos tracción pero en esta tracción nosotros ya hemos desembolsado más de 200 mil empresas pero seguimos siendo tracción perdón en MVP entonces yo quiero saber si en esta etapa nosotros tenemos que postular a emprendimientos innovadores o dinámicos porque al fin y al cabo seguimos siendo MVP pero a nivel numérico ya está por encima de ¿tu empresa ya tiene ventas? o sea en mi tracción mi propuesta es que yo conecto a prestamistas y prestatarios o sea la categoría de dinámicos para ser claros con todos les va a pedir los PDTs ventas informadas a SUNAT y sin IGB ¿ok? 120 mil como mínimo sin IGB y en el PDT anual y es más también le vamos a pedir los mensuales porque va a correr de probablemente octubre a octubre octubre 23 a octubre 24 mes por mes cuánto se reportó a SUNAT de ventas eso es lo que pide la categoría de dinámicos ahora en mi caso que en realidad ¿lo cumple o no lo cumple? la de la renta de 123 en el último año o sea es como que justamente ahí iba mi duda o sea sí pero al fin y al cabo quien desembolsa los préstamos son mis prestamistas o sea yo comision sí pero no está formalizado simplemente es como innovador claro o sea ojo que ahí Katy también lo mencioné en la evaluación hay un proceso legal hay un área legal perdón o sea tú informas sus PDTs cuando postulas hay un formulario y dice subir PDTs anual y los mensuales vamos a poner mes por mes entonces ahí se cargan los PDTs si hubiera alguna duda alguna controversia o no es elegible este documento es que legal así los contacta pero por si acaso sí es esta información y es declarada por ustedes tiene que ser veraz buenas tardes Brenda Sarna una consulta bueno yo actualmente estoy egresada aún recién como se dice empezando en el emprendimiento tenemos un prototipado entre compañeras pero una de ellas se encuentra en Tacna entonces era mi duda plantearlo desde Lima o desde Tacna porque tenemos reuniones virtuales ella viene de vez en cuando no hay diferencia lo verdad o sea solo en tu formulario dices ¿de dónde es tu empresa? pero si lo queremos plantear como me dicen que las regiones también le dan ese como que plus sería estaría bien plus porque queremos que vengan más de pero no le damos ninguna bonificación ay nos olvidamos en cambio climático perdón me has hecho acordar la pregunta pero es básicamente data ahí te diría ¿por qué no postulas con la universidad de Tacna? entonces ya están ahí no es instituto instituto público ella no pero en Tacna hay una incubadora a eso me refiero ya ustedes pueden tomar la decisión si tienen esa ventaja ya tengo alguien en Tacna hay una incubadora en Tacna y es una región que de repente no hay tantos postulantes tal vez me convendría que ya hay alguien ya y acá la competencia es feroz entonces vamos por ahí ¿qué te conviene a ti como equipo? convérsenlo busquen a la de Tacna muchas gracias allá dos últimas preguntas sí las las startups que postulen a cambio climático en el respaldo de esa es la exclusiva bueno ya estaba Nexu Emprende UP Usil Ventures y Incubagrani tienen un tienen un adicional por postular con estas incubadoras porque han sido financiadas para hacer programas de incubación en cambio climático repetimos Nexu de Católica Emprende UP de la Universidad Pacífico Incubagraria de la Universidad Agraria y Usil Ventures de San Ignacio San Ignacio de Loyola sí ya tienen ese datazo porque eso les da un puntaje adicional no nos olvidamos ya ok nuevamente una pregunta adicional como innovadores al concurso al cual vamos a postular tenemos que comprobar la atracción que tenemos nosotros tenemos ventas en Arequipa tenemos ventas en Cusco Tazna y acá en Lima pero lo hacemos a través de representantes por decirlo de alguna forma ellos cobran en las ciudades y ellos nos hacen nos yapean directamente a nosotros es un es un yape digamos a la semana de 500 soles va variando el mundo ¿cómo se tiene que demostrar esa atracción? con esos yapes no entiendo bien esa parte a ver hay dos figuras postulación como persona natural o postulación como persona jurídica cuando postuló como persona jurídica es muy fácil los PDTs que reiterábamos que rinden a la SUNAT como postulan como persona natural no es obligatorio que rindan las ventas en la categoría de innovadores simplemente se declaran y se informan en el formulario de postulación y cómo han ido creciendo y no es que se pida en esta instancia un sustento de tales ventas porque tiene que ser una persona natural pero o sea iniciado el proyecto ya se construye la empresa y ahí es que ya se va a rendir posteriormente los los avances en ventas sí sí no no olvídense hola que tal como estás quería preguntarle somos una persona jurídica que es una asociación sin fines de lucro ¿sí? una asociación sin fines de lucro y las asociaciones sin fines de lucro pueden tener ingresos como donaciones pero también por ventas de productos relacionados a servicios y que están en el estatuto entonces la pregunta es una asociación de esas características ¿podría participar? ¿o hay un inconveniente? recuerden que o sea hablamos hace rato de la naturaleza y también que la empresa generalmente tiene socios también tiene socios de las asociaciones no la recomendamos pero a pesar de que también tiene socios y pero la naturaleza de la organización no es solo ventas y crecer y irte a otros países esas también pueden cumplir ese requisito legalmente lo que ha pasado antes en la experiencia también que he visto es que han postulado ONGs pero con un brazo comercial o un espino y han aperturado otra empresa que tiene un fin de lucro y que tiene que las PDTs y las ventas se forman a su nato si ha habido casos que las ONGs abren su e-commerce abren un marketplace y eventualmente por ahí es que inyectan a modo de strapping capital a la ONG o también indirectamente pero se financia el proyecto comercial a la empresa finalmente lo que comentan también desde incubadoras es de que no es atractiva una ONG para levantar capital posteriormente con inversiones ángeles o con venture capital también entonces eso hay que tener en cuenta pero una empresa como laboratoria si levantó capital y es una empresa no es una ONG pero eso es una asociación de lucro laboratoria está como empresa sí es una empresa que ya luego laboratoria abrió también otras otros 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 de otros fines pero sí es una empresa es una empresa ahora sí bueno no estamos en contra del emprendimiento social por si acaso por si acaso sí queremos sentimos que no se alinea y más bien no sería ventajoso para ti pero sí mencionar que decir que ya tuviste toda esta acción es muy bueno y ya toda esta experiencia dirigiendo este tipo de organización o sea va a ser en tu ventaja pero en temas administrativos que no que más bien quien te entreviste te va a decir por qué comentaron hace un momento que postular con una incubadora por ejemplo de Tacna sería beneficioso entonces te da mayor puntaje si postulas con una incubadora de provincia o por qué era más beneficioso y lo otro es si por ejemplo se tiene una reunión con un posible cliente ¿cómo podemos demostrar esto como una atracción en el sentido de que el cliente dice ok necesitas hacer estos ajustes a tu prototipo y yo podría ser tu potencial cliente ¿cómo lo demostraríamos que deberíamos presentar? Ahí tu misma la respuesta sobre la primera no la incubadora no es puntuada para nada no puntuamos el respaldo o el acuñimiento que está de cada equipo y ahí también les pedimos que revisen un poco las incubadoras y cuál es el perfil que tienen la misión que tienen la visión que persiguen porque cada una se ha alineado a un sector o a otro casi que se han especializado entonces dependen también de el negocio de cada una es que pueden elegir a la incubadora que le haga mejor match a ustedes y a los que buscan también y sobre la segunda justamente ahí lo que se busca de la interacción con el cliente es que mi prototipo mejore entonces yo busco mi prototipo ya iteró tres veces está en su versión 3.5 esto ya es de alguna forma me da el resultado que yo he levantado de esas acciones de esos focus de esos uno a uno o esas encuestas ahí es como lo vas a evidenciar en cómo está tu prototipo actualmente cuántas iteraciones han habido y qué resultados han habido incluso podrías mencionar a la empresa en el formulario o sea tampoco estás declarando ante un juez me he reunido con esta gran empresa y están muy interesados en hacer un piloto en los próximos tres meses de repente tienes otras empresas no tienes que mencionar a todas y son muchas pero de repente a las dos principales y dices aparte 10 en línea entonces va a depender como tú lo plantees como tú lo uses a tu favor y ya la ultimita ¿no Vanni? ya está es desde el caso es una empresa que tiene más de un año sin embargo ¿perdó? ¿está pagado? ah ya es una empresa que tiene más de un año sin embargo ha estado medio inactiva por lo tanto tiene menos de 100 mil de ventas ¿hay algún problema en que siendo el representante de esta empresa se puede postular como persona natural o creando otra empresa? no te podemos decir qué hacer pero si no cumplen los requisitos de la base busca una alternativa claro pero cualquiera de las dos es posible aún teniendo esa empresa o sea de postular como persona natural o creando otra empresa aún teniendo esa claro eso si decides hacer eso no te estamos diciendo que lo hagas podrías mencionar la otra empresa como un antecedente de tu negocio eso es lo que te podemos decir claro pero o sea no hay ningún inconveniente en que se pueda siempre que cumplan los requisitos otra empresa puede ser como un un factor a favor como un antecedente no te puedo decir que hacer una incubadora creo que te puede recomendar que hacer por favor listo cerramos muchas gracias Katherine Ana Lucía gracias a todos por participar en nuestro taller prepárate para estar hasta hoy esperamos que les haya servido muchísimo y bueno desde el área de comunicaciones solamente hay unos tips un poco por la experiencia y bueno las preguntas que nos van llegando sobre todo por redes sociales primer paso participar en los eventos ustedes ya cumplieron ese primer paso las incubadoras también tienen eventos entonces síganlas en sus redes sociales si me ayudan ahí retrocediendo ahí el QR chicas para que puedan acceder a la base desde este momento pueden pueden consultar con ellas seguirlas en redes segundo paso leer las bases tercer paso volver a leer las bases si por favor si tienen ahí una consulta escribir al correo electrónico escribirnos por los inbox de todas las redes sociales de Proinnovate y también de Startup Perú pero incluso antes de enviar el correo volver a leer las bases porque están diseñadas para que puedan ustedes resolver todas las consultas que tengan si es algo ya más puntual las chicas los van a ayudar así que mucha suerte esperamos sus postulaciones y nada muchas gracias por haber participado gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias por ver el video.